Dentro de lo sencillo y lo corriente, dentro de un mundo de gente ya estás tú Una mirada tierna, sin ímpulas de reina, pues sabes que no tienes sangre azul Yo un poco más normal de lo normal, humilde, cariñoso y entregado Constante y luchador, y creo en el amor, aunque por mala suerte no ha llegado Así eres tú Lo buscas en las cartas y en el cielo, yo creo que construimos un destino Miras la belleza en un espejo, yo encuentro la belleza si te miro Yo vivo entre abogados y papeles, aunque los sentimientos nos despiden Soy solo un ser humano, tocado por defectos que te hacen el momento perfecto Tú, simplemente tú, tan solo tú, exactamente como te describo Tú, la que no estoy ordenada, detrás de una fachada, de arasol, joyas y vestidos Yo que muy difícilmente me enamoró, contigo todo ha sido diferente Esto no lo había vivido, parece que tu tío, me flechó eternamente Dentro de lo sencillo y lo corriente, dentro de un mundo de gente y estás tú Una mirada tierna, sin ímpulas de reina, pues sabes que no tienes sangre azul Yo un poco más normal de lo normal, humilde, cariñoso y entregado Constante y luchador, y creo en el amor, aunque por mala suerte no ha llegado Así eres tú, que buscas en las cartas y en el cielo Yo, creo que construimos un destino Miras la belleza en un espejo Yo encuentro la belleza si te miro Yo vivo entre abogados y papeles, aunque los sentimientos nos despiden Soy solo un ser humano, tocado por defectos que te hacen el momento perfecto Tú, simplemente tú, tan solo tú, exactamente como te describo Y tú, la que no esconde nada, detrás de una fachada, de ganas hoy, joyas y vestidos Yo que muy difícilmente me enamoró, contigo todo ha sido diferente Esto no lo había vivido, parece que tu tío, me flechó eternamente Música Música